A esta muestra la recorren alrededor de 10.000 visitantes, sobre todo público profesional y vinculado a alguna empresa, alguna industria, que viene aquí con la oportunidad de poder conocer de cerca los productos para quizás incorporarlo en el proceso productivo. Lo importante es que los productos están exhibidos y cada visitante toma contacto con referentes de la empresa y puede conocer sus prestaciones, las características y la calidad que justamente lo caracteriza y de esa manera evaluar las posibilidades de incorporarlo. Se viene FECOL 2018, el 5, 6 y 7 de octubre, una cita obligada, está multisectorial donde están presentes diferentes cadenas productivas de nuestro país. El 5, el viernes 5, va a comenzar con un remate ganadero de la cooperativa Guillermo Lema. Nosotros estuvimos dialogando con los representantes y estas son las novedades. De esta manera se va a desarrollar el remate. Y en el marco de FECOL 2018, el próximo viernes 5 de octubre, la ganadería tiene una convocatoria de honor aquí en FECOL. FECOL es un marco para mostrar toda la potencialidad tanto de la lechería como de la ganadería. Y bueno, en nombre de Guillermo Lema creo que orgulloso de representar y poder hacer el remate en un lugar tan visitado por la gente, tan concurrido y en donde surgen tantas ideas. Así que bueno. Básicamente va a haber una convocatoria de un tradicional remate especial que ustedes le denominan, que están trabajando intensamente para que haya más de 300 animales aquí disponibles para poner en juego la oferta y la demanda. Y segundamente allí va a estar Romano transmitiendo la alternativa de un buen remate. Pero también se agregan razas de carne, una alternativa también que va a haber cabañas importantes en esta convocatoria. Así es, bueno, este año es un desafío para nosotros, más allá de que la cooperativa en sí ya tiene desde hace años remate de reproductores raza carne, pero en el marco de FECOL nunca se había logrado eso. Y la verdad que me parece más que interesante sobre todo porque, como decías vos, hoy la ganadería ha tomado su importancia en la zona y es algo no menor sobre todo también para la parte, en el aporte que hace a nivel nacional. Más allá de reconocer también que la generación del Orlando Argentino tiene la alternativa de ir trabajando para ese novillo pesado, que las exportaciones de nuestras carnes están demandando justamente ese novillo de más de 400 kilos. Así es, bueno, un poco un deseo propio, ¿no? Es que podamos volver a producir la carne que históricamente hemos producido y aún más también. Y sin lugar a dudas, ¿no? Me dolía en el alma cuando se regalaban terneros volando porque eso en definitiva es carne también. Y bueno, y es más, hoy la calidad del Orlando puede nivelar o puede ser consumida en cualquier parte del mundo como un animal de raza carne. Así que bueno, tanto en el novillo pesado puede ser de color o puede ser holando, tiene su valor y te diría que casi el mismo valor. Bien, el compromiso entonces de la cooperativa Guillermo Alemán para esta convocatoria, el próximo viernes 5 de octubre, ¿a partir de qué hora comenzará toda la actividad? Así es, viernes 5, 14 y 30 horas. Nuestra recomendación es acérquese un rato antes a ver los corrales, a ver la hacienda y bueno, desde ya invitar a todos aquellos productores y gente de la ciudad de los pueblos aledaños también a participar al remate que va a estar, si Dios quiere el clima nos acompaña, va a ser muy, muy bueno.